superar el dolor tras una traición bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel jeremiel y te dice superar el dolor tras una traición las traiciones han dejado huella en tu alma y te han atormentado durante mucho tiempo amado mío de las peores experiencias que has vivido en tu vida es posible que aún guardes en tu alma pequeñas heridas abiertas amado mío posiblemente hubo un momento de tu vida en el que sentiste que tu alma se desgarraba porque sufriste una traición muy grave de alguien en quien confiabas ese dolor ha persistido en tu interior durante mucho tiempo y aún en el presente te causa sufrimiento porque quizás no lo has podido liberar la traición de las personas a las que le tenías especial cariño han sido experiencias que has vivido de manera muy dolorosa este sufrimiento te ha mantenido estancado durante mucho tiempo pero ha llegado el momento de deshacerte de ese dolor y seguido adelante la tristeza y el dolor que te han causado esas traiciones han sido el caldo de cultivo para muchas emociones negativas que aún a día de hoy persisten en tu interior y a veces controlan tu vida has podido sufrir estas traiciones de muchas formas una mentira una información que te ocultaron no estar ahí cuando más lo necesitabas hablar de tira a tus espaldas o hacerte creer que te estaban cuidando cuando realmente te estaban usando en su propio beneficio amado mío cuántas lágrimas derramaste cuando te diste cuenta y qué grande fue la tormenta que se desató en tu interior hoy es el día en el que después de aquella tormenta por fin llegará la calma pero para alcanzar esa calma debes comprender lo que hoy te quiero transmitir escucha este mensaje con atención y con humildad porque tu alma necesita estar en paz después de tanto tiempo todos esos sentimientos negativos que has acumulado durante tanto tiempo han marcado tu forma de actuar y tu forma de sentir seguramente has tenido muchas veces la sensación de que estabas tan roto que no podías seguir adelante de que no podías volver a tener la esperanza puesta en alguien ni abrir tu corazón porque te traicionaron ha llegado el momento de superar este sentimiento pues debes saber que no todas las personas que han llegado a tu vida lo han hecho para traicionarte que a pesar de todo has tenido muy buenas experiencias y que debes estar orgulloso de haber actuado desde el amor porque tú eres amor debes saber que el dolor se ha agravado en tu memoria y ahora el trabajo que debes realizar es transmutar el dolor que te causan esos recuerdos en amor y compasión hacia ti mismo fue muy duro aquello que te sucedió y a veces has temido abrir tu corazón a otras personas por miedo al engaño ahora el perdón juega un papel realmente importante pues el perdón es el que te permitirá sanar tus heridas y continuar hacia adelante sin dolor comprende que cada persona hace dice y piensa lo que tiene en su corazón porque cada persona es y manifiesta en su vida su estado de conciencia al igual que tu estado de conciencia te permite actuar de determinada manera a otras almas les ocurre igual recuerda como de oscuro tenía que ser el corazón de esa persona para hacer lo que hizo o para hacer lo que sabes que se hace en la vida por parte de muchas almas que son oscuras desafortunadamente esas personas que te traicionaron tienen su alma repleta de energías negativas que le llevaron a conducirse por ese camino por el camino que su evolución les permite sus almas están tan vacías que buscan el gozo en el sufrimiento ajeno lo que no saben esas personas es que en sus actos llevan su propio merecido pues todo el mal que hicieron sufrir a otras personas les será devuelto y sus almas se retorcerán de dolor por el mal causado y eso no es nada nuevo es la ley divina de dios actuando medita hoy en calma y pida a dios ayuda para dejar atrás el rencor confía en dios e invoca hoy a la justicia divina y al arcángel chamuel para poder dejar atrás el rencor y la ira y la rabia es normal que haya sufrido en el pasado pero no puedes permitir que esto te baje las vibraciones de tal forma que estés lleno de sentimientos negativos porque en ese caso quienes te hicieron mal se habrán salido con la suya y eso va en contra de la justicia divina debes aprender a convivir con esos recuerdos doloroso amado mío pero verás que con amor poco a poco dejarás de sufrir por ellos y te relacionarás con el dolor desde el amor de tu corazón el amor a dios y el amor a ti mismo permite que la sanación inunde hoy todo tu ser con mi rayo de luz ilumino tu mente y tu espíritu para que estés en el lugar correcto y tomes las decisiones acertadas amado mío recuerda que hay diferentes estados de conciencia y eso hace a las almas vivir y vibrar en una determinada frecuencia al igual que un niño pequeño no podrá hacer las labores de un adulto una conciencia sin evolucionar o con bajo nivel de evolución jamás podrá entender estas enseñanzas porque no están despiertas y no conocen la verdadera maravilla que encierran en ellas no están sus conciencias maduras lo suficiente como para poder entender y comprender hoy tu alma se libera de un gran pesar celébralo con gozo porque yo estaré a tu lado para compartir esa alegría te amo esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel hoy tu ángel te dice en alguna ocasión has tenido la sensación de que el universo te ha mantenido esperando durante mucho tiempo y que has perdido algo que era tuyo esto no es así nada que te corresponde por derecho divino te puede ser arrebatado recuerda que el tiempo en el universo es solo uno y tarde o temprano todas las aguas volverán a su cauce mensaje del arcángel gabriel desea a lo grande no cortes alas a tus deseos desean abundancia en prosperidad desea todas las bendiciones del universo visualizar todo lo que quieres disfruta de eso como si ya lo tuvieras en tu poder porque de esa forma te mantienes alineado con tus deseos vibras en sus frecuencias y te llega confía en que te llega procura que tus deseos y pedidos sean abundantes sin dejarte nada atrás con todos los detalles y comprobarás que en su momento justo llegará mensaje del arcángel miguel comprende amado mío que tus fuerzas flaqueen puedes contar con las fuerzas de dios él te dará todo lo que necesitas me envía hoy con un mensaje muy especial y es que pide que abrace tu alma para reconfortarte me pide que te transmita su amor y te diga que está contigo y que siempre lo estará tus oraciones te mantienen conectado a él y así debes seguir porque de esta forma todo está bien nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria en la salud hoy presta atención a los ojos decreto para encontrar una pareja mi complemento perfecto mi compañero de vida ha llegado a mi lado gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 5523 mi mente es la herramienta perfecta para crear todo aquello que deseo todo lo que pienso en amor y armonía será manifestado los ángeles me acompañan para que se manifiesten mis deseos ahora en este día día en voz alta yo soy conciencia divina para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí cada día por muy repetitivo que te parezca es diferente a cada momento tienes la oportunidad de hacer algo distinto y de acometer el cambio cada instante es una nueva oportunidad y una nueva ventana a nuevas posibilidades tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que permanezcas conectado a tu sabiduría divina porque ésta te permite ver más allá las de las cosas gracias a tu sabiduría divina puedes comprender que la realidad es mucho más de lo que ves y que cuando te dejas guiar por tu intuición todo se desarrolla perfectamente acepta la ayuda que dios te brinda a través de tu ángel y permite que te guíe cada día al despertar así cuando veas el sol salir sabrás que dios te bendice en ese instante con la compañía de tu ángel afirma conmigo este decreto divino para hoy tomo decisiones sabias que me llevan a mi mayor bien esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz acaso no lo saben isaías capítulo 43 versículo 19 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es tranquilidad que había solicitado a los seres de luz y por fin llega a ti durante mucho tiempo te has sentido angustiado por el estrés y por los cientos de pensamientos que inundaban tu mente necesitabas paz mental con urgencia y esta llega a ti conecta con este estado de bienestar para prolongarlo para no dejarte llevar por el estrés y no volver a desconectar de tu ser también te dice tu ángel que hoy se arroja luz sobre un asunto financiero del que necesitabas información con carácter de urgencia hoy se abren las puertas y obtienes información valiosa hoy puedes comprender perfectamente cuáles han de ser los próximos pasos que tienes que dar gracias a estas puertas de información que se abren para ti vas a entrar en un nuevo ciclo de elevación que te permitirá obtener bendiciones económicas también te dice tu ángel que es necesario que vuelvas a conectar con tus metas y tus sueños a veces las obligaciones y las ocupaciones del día a día te distraen demasiado de tus objetivos debes encontrar el equilibrio entre tus actividades diaria y el tiempo que necesitas para conectar con tu ser recuerda que todo lo puedes tener gracias a tu poder de manifestación y que puedes emplearlo correctamente cuando haces un pequeño esfuerzo y le dedicas unos minutos cada día también te dice tu ángel que estás un poco agobiado porque hay una persona que es importante para ti y te gustaría tener un acercamiento con ella sin embargo hay algo en ti que te frena tómate las cosas con calma y deja que la relación fluya con naturalidad con el tiempo te darás cuenta de que tenéis muchas cosas en común pero que no tienes que forzar las cosas que todo necesita su tiempo y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la inteligencia estas influencias acentúan tu inteligencia natural y te permiten desarrollar proyectos y pensamientos de manera más favorable en este día los ángeles influyen sobre la inteligencia humana pero también aquellas inteligencia que responden a tu naturaleza espiritual de modo que puedes aprovechar estas influencias para numerosos asuntos también te dice tu ángel que hay muchos aspectos de tu forma de ser y de tu personalidad en los que puedes mejorar ten en cuenta que parte de tu misión en este mundo desarrollarte personalmente por eso debes ocuparte también de tu desarrollo personal sin prisa pero sin pausa y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia los seres de luz me acompañan y me iluminan constantemente los seres de luz me acompañan y me iluminan constantemente dios te acompaña y los ángeles en guía en tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y como cada día en respuesta al mensaje del arcángel jeremiel te hago una pregunta a ti y tú tratarás de deshacerte del dolor para superar las traiciones que sufriste mirarás en tu interior por si todavía te queda algún ápice de rencor déjame un comentario ya sabes que me encanta leerte abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos hasta mañana leerte abrazos de luz a tu alma y que la gente se pierda el dolor para ti y que la gente se pierda el dolor para ti y que la gente se pierda el dolor